A ver si nos levanta... Muy bien, allá atrás también. Genial. No hay mejor cosa que para un músico ver gente en la pista bailando. Así que, por favor, súbense, que es muy grato para nosotros. ¿Está coplando algo? ¿La guitarra mía? Saltañita de los valles, a tu vuelo sin razón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, al enciarme con libre. Cafá, ya te quita linda, no te hagas la que lo oís. Cafá, ya te quita linda, no te hagas la que lo oís. Al alba lloré en tu pecho un ganflón, mejor que el chacaranta. Y en la sala banca de capallarte, un copino del moro te iré a marchar. Ya verás que lindo cuando amanezca, marcha de un plaza y me aburrón. ¡Vamos! Cafá, ya te quita linda, no te quita linda, no te quita linda. ¡Vamos! 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 Ya me voy de capallarte, no quiero ver este llorar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Bailarás siempre esta zamba, bailarás y regresar y declarar. Porque cuando bailo siento, cómo me haces apaguear. Porque cuando bailo siento, cómo me haces apaguear. Al alba lloré en tu pecho una flor mejor que el chacaranta. Y en la salamanca deja fallarte. Pobina del moro te iré a marchar. Ya ven el delito cuando amanezca. Machadita ya hay de andar. ¡Lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!